¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el lugar, a lo mejor, no estaba estudiando en una escuela de arte, a los 14 años, como cualquier persona, iba al colegio, la convertía en un minuto en una escuela de arte cuando faltaba una profesora, la imitaba, entonces empezaban las imitaciones, dale, haz el show, haz el show. Arrancaba en ese momento con lo que estaba de moda, yo qué sé, Luis Miguel, Sandro, todas las imitaciones que hacía. No tenés ninguna grabación de eso, no, no se usaba. No, no, y si estarían, ya estarían obviamente incendiados. En YouTube, no. No, no.